Y seguimos conociendo perfiles brasileños en nuestra tierrita panameña. Ahora me encuentro con Carlos de Oliveira. Él es presidente del hipódromo Ramón, en el hipódromo donde he estado con excelentes actividades. Pero vamos a hablar específicamente de esta semana de celebraciones de Brasil. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias también. Para nosotros es un enorme prazer estar aquí para invitar a todo el público a ir al hipódromo este sábado. De donde vamos finalizar a semana de eventos de independencia del Brasil en Panamá. Para mí, como brasileño, es muy gratificante retribuir un poco del cariño que recibimos acá. Todos los brasileños, todos los años, cuando llegamos acá, o por el fútbol o por la cultura de nuestro país. Ustedes siempre nos recepcionaron muy bien. Y nosotros también, cuando ustedes van al Brasil, tenemos este honor. El sábado, vamos tener la presentación del grupo Que Sopa Samba. Vamos tener la presentación del grupo de capoeira también, que estaba acá. Vamos tener una feira gastronómica con todos los productos de la gastronomía brasileña. Vamos contar con Viva el Pan. Vamos contar con Segredos de la Carne, con la babacoa, con rodízio. Vamos contar con Brigadeiro Candy, con Brigadeiro que ustedes comeron hace poco. Y un poco más de la gastronomía brasileña. Con marriótico también, con la moqueca. Es decir, va a haber muchas actividades el fin de semana. Va a ser un evento familiar y entiendo que la entrada también es gratuita, ¿no? Entrada gratuita, un evento familiar. Están todos invitados. ¿Desde qué hora? Arranca como las 12, mediodía y no es hora para terminar. O sea, es un evento organizado por brasileños y panameños. De que sabemos cuándo inicia, pero no cuándo termina. Exactamente. Vamos terminar con San Conchódromo como las 5 de la mañana. Imagina. Ese es el San Conchódromo levanta, levanta la energía. Carlos, cuéntame algo para hablar rapidito. Presidente del hipódromo, ¿cuánto tiempo tienes ejerciendo el cargo? Yo soy gerente general del hipódromo, que es un cargo que equivale como presidente. Del hipódromo, presidente Ramón. Estoy hace 13 años en una compañía. Ya es el cuarto país que paso, pero el único país que me quede hace tanto tiempo. Me enamoreí de Panamá. Vivo acá un poco más de 5 años. Me encanta este país. Ano pasado empezamos un proyecto junto con la Embarada del Brasil de promover la cultura panameña con la Escuela de Samba Estácio de Sá, que fue campeona. Y de allá para acá, siempre estamos realizando eventos en el hipódromo, promoviendo la cultura brasileña y la cultura panameña también. ¿Cómo fue esa transición de cultura? Cuando llegaste a Panamá y luego dijiste, bueno, ya tengo la oportunidad de encargarme de esto. Claro que fue un trabajo arduo, me imagino, como lo hemos visto aquí con varias entrevistas, que uno se siente como que arranca de cero. Pero bueno, otras tienen la oportunidad de ingresar de una vez, no hay ningún problema. Sin embargo, lo más importante es que ejercen lo que les apasiona, lo que les gusta. ¿Cómo fue ese cambio de cultura de Brasil a Panamá? La parte más compleja es el idioma. Pero yo ya trabajo con esto hace muchos años, por varios países, en la misma compañía, me despatriado a Panamá. Brasil tiene hoy el rinete y el joque, que es el número uno en el mundo, pero Panamá es conocido en todo el mundo como la cuna de los mejores rinetes del mundo. ¿En serio? En serio, o Panamá tem Mariano Ribeira, no Salón de la Fama, tem también Roberto Duran. No obstante, Panamá, con jocs, tem seis jocs panaméns, no Salón de la Fama americano. O deporte que mejor representa a Panamá es la hípica. Panamá es el líder de la serie hípica del Caribe, tiene los mejores cavalos del Caribe. Y dentro de Panamá, el Hipódromo Presidente Ayamón es conocido como la cuna, además de ser la cuna de los mejores rinetes para el mundo inteiro, dentro de Panamá es la mayor fábrica de atletas. Es conocido como la mayor fábrica de atletas del país. ¡Guau! Y viniendo de un país tan grande y con también, bueno, peleyes, Ronaldinho, Robinho, Cecilio, Kaká. El fútbol, todo. Muy querido. Muy querido. Con tantos deportistas también que nosotros admiramos muchísimo, porque los panaméns adoran también a los brasileños, que puede a un brasileño admirar también a nuestros líderes, como tú dices, que una de los mejores rinetes no sabía, por ejemplo. Esta Pincai, la Fit Pincai. Sí, esta Pincai. Pincai es el tercero mejor rinete del mundo. No es el actual número uno porque tuvo un accidente y paró de montar. Nosotros en el Hipódromo Presidente Ayamón tenemos una escuela, una academia de rinetes que forman por año en torno de 20 estudiantes que son panaméns de familia muy humilde, pero que, en dos años, aprenden disciplinas con apoyo del INAD. Esta academia es reconocida por el Ministerio de Educación, es validada. Y, durante dos años, ellos tienen un dormitario, vivem en el Hipódromo, pasan un tiempo integral, y, de ahí, se tornan atletas de prestigio internacional, conocidos en todo el mundo. Panamá es el mayor exportador de jockeys en todo el mundo. Y, hoy, en el ranking internacional, y eso ya de larga fecha, actualmente, en el ranking internacional, de los 10 mejores hay 3 panaméns. Y, es algo constante. Siempre varía entre 3 a 5 panaméns entre los top 10 internacionales. ¡Lujo, como digo yo, lujo! ¡Qué orgullo, de verdad! Muchas gracias, Carlos, por la visita. Ya saben, si están interesados en la escuela, la escuela de de jinetes, en el Hipódromo.